Déjame recordar por qué va el presidente del Congreso. El presidente va al Congreso porque esto es lo que dice la Constitución, que una vez por año tiene que ir el Poder Ejecutivo a rendir cuentas al Poder Legislativo y expresar sobre sus planes para el año parlamentario que se abre, que esas son las sesiones ordinarias. Siempre los presidentes fueron al Congreso, salvo, creo que Irigoyen no iba y mandaba el discurso impreso, pero normalmente van. Siempre iban el primero de mayo, como te decía antes, por la Constitución del 53. Una sola vez un presidente fue en otra fecha al Congreso. Fue para otra cosa y en otra fecha. Fue Néstor Kirchner el día que fue al Senado a la jura de su esposa como senadora nacional. Nunca un presidente argentino había estado en el Senado siquiera. Una sola vez estuvo un presidente, fue el caso de Néstor Kirchner. Si no, siempre se hace en la Cámara de Diputados la Asamblea Legislativa todos los años para abrir las sesiones ordinarias. Bueno, hoy no va a ser la excepción entonces la presencia del presidente de la Nación. Y ustedes marcaban, a diferencia de quizás lo que uno podía esperar, un discurso menos abrazado a tecnicismos de una agenda parlamentaria y sí más cercano a una cuestión política. Sería toda una novedad también el caso de Mauricio Macri, ¿no? Sí, y además va a ser mucho más corto que los años anteriores. Normalmente Mauricio Macri, por medio de los dos años anteriores, hizo 60 minutos, habló 60 minutos y creo que va a ser 40 minutos. Nada más. Eso por lo menos que está planteado. Sin duda alguna, claro, yo creo que va a tratar de poner sobre el tapete el diálogo permanente que está manteniendo con los gobernadores. Creo que con la presencia de algunos de ellos lo va a dar mayor énfasis todavía. Creo que va a estar centrado gran parte ese consenso que él... Bueno, a ver, buscará una Argentina del futuro como plantea permanentemente. El cambio cultural quiere plantear. Y bueno, ese tipo de cosas me parece ser uno de los mensajes que va a dar. Me parece que la política exterior también va a tener un capítulo importante dado el G20 y la presencia. No es un dato menor. Tener el G20 en la República Argentina pone al país ante los ojos del mundo de una manera que pocas veces se dio, ¿no? La reunión que vos tenés en Argentina a fin de noviembre es la reunión más importante en la historia de la Argentina con respecto al mundo. Nunca habrán habido, ni habrán probablemente en el futuro cercano, tantos líderes mundiales como va a haber este año en la Argentina ese día. Vienen todos. Nombrame el que quieras. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, lo que quieras, China. De todos lados vienen los líderes mundiales. Bueno, los que integran el G20, naturalmente. Bueno, se habla de un desafío para el presidente, me parece que va más allá del presidente, es un desafío para toda la clase dirigente de la República Argentina y para el país de manera orgánica, ¿no? Tener esta presencia en el país más allá de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, si te gusta o no te gusta, no pasa por una cuestión de gustos, ¿no? Pasa por tener al mundo en tu casa, ¿no? Bueno, creo que hoy lo va a resaltar el presidente eso. Por eso pensando en la Argentina en el futuro, en el ojo del mundo, como decía Pablo. Efectivamente, yo creo que sí, es un hecho importantísimo y creo que, bueno, de hecho ya están trabajando. Porque las noticias que se relacionan con esta reunión mundial que va a haber en Argentina este año, casi todas las noticias que se publican hasta ahora se refieren al tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad es importantísimo. La Argentina parece que le va a tener que pedir prestado de aviones supersónicos a Brasil para proteger a los presidentes. Además, las manifestaciones antiglobalización y todo eso. Y además todos esos países, esas potencias mundiales están metiendo las narices en el tema. No es que lo dejan en manos de Patricia Bullrich. Claro. Entonces, lo que creo que va a hacer Macri hoy, no va a ser hablar del tema del que se habló de la seguridad, va a hablar de la importancia de la reunión del G20. Hablando de Bullrich, el dispositivo de seguridad para la jornada de hoy cuenta con 2.000 efectivos, todos coordinados desde el Ministerio de Seguridad. Ahí vemos la Guardia de Honor que acompaña al presidente desde Casa de Gobierno hasta el Congreso de la Nación, ya acercándose a la zona de la Plaza del Congreso, lo que marca la llegada del Jefe de Estado a la Asamblea Legislativa. Como decían, nos contaba recién un poco Pablo, respecto a las dos comisiones que reciben históricamente al presidente de la Nación para esta fecha, primero de marzo ahora, primero de mayo, a lo largo de prácticamente toda la historia de la República Argentina, la Comisión de Exterior y la Comisión de Interior. Después firma un libro de actas, ¿verdad? Sí, un libro de honor. Un libro de honor que marca la presencia, como un recuerdo de la presencia del presidente para esa apertura en particular. Y después ya directamente ingresa al recinto, ¿verdad? Al recinto totalmente, y bueno, es inicial. ¿Debe nuevamente Miquetti abrir la sesión? Le da la palabra, simplemente, al señor presidente. Por una cuestión formal, tiene que abrir la sesión nuevamente ella, porque ella está presidiendo a la Asamblea. Ahora, hay un dato de acá importantísimo, que ya lo estamos viendo, que es el tema de que no hay gente en la calle. Por si hay, hay muy poca, ¿no? Esta es una característica de Cambiemos, que es justo al revés de lo que pasaba antes. Ahora, el tema es que eso se le reprocha desde la oposición al gobierno, diciendo, bueno, no junta el pueblo en la calle. No, no junta el pueblo en la calle, pero el gobierno acaba de ganar tres elecciones consecutivas. ¿Entendés? No es indicativo eso de falta de popularidad, porque el gobierno hace meses, semanas, que viene de ganar en octubre las elecciones intermedias. Con lo cual, no es una falta de apoyo popular, sino que es una decisión política el no movilizar gente, porque el electorado de Cambiemos no tiene, no es proclive a ganar la calle, o a ocupar la calle. Y de todas maneras, quizás hasta sería una mala elección política, después de lo que ha sucedido en el mes de diciembre, en este mismo escenario, con los incidentes y la represión. Sí, además, eso es una característica del peronismo, la ocupación de la calle, y que no la tiene cambiada. Ganar la calle es una característica del peronismo histórico. Sin duda. Y esta asamblea, además, viene con una cuestión de mucha calma, mucha paz, digamos. En comparación con los anteriores, no es un año electoral, además. Sí, claro. De hecho, tampoco de los invitados, normalmente el palco de la Cámara de Diputados siempre, digamos, va a militantes, a victorias, a las barras. Este año tampoco será eso, porque no es un año electoral también. Y además, como decía Pablo, no es la política, digamos, de que cambiemos, de movilizar gente. O sea, a ver, en principio no habría que esperar ningún tipo de sobresaltos en la jornada, pero bueno, no nos vamos a... Claro. A ver, habría que ver qué hacen, por ejemplo, normalmente los que dan ese tipo de hechos son los legislados del partido de izquierda. Habría que ver qué pasa, no creo. Hace su arribo al Congreso... Al estar ausente la expresidenta de la Nación, también se pierde un contrapunto importante, sobre todo para el director de imágenes, el director de Cámara, para la jornada de hoy. Bueno, pero hay que mirar otras presencias y ausencias. Está el senador Menem, que hay que ver si va. Normalmente no va, no va. Hay que ver si Dualde, que fue invitado, está en el palco Bandeja o no está. Un Dualde revitalizado en estas últimas semanas políticamente, ¿no? Políticamente, sí. Claro, es una pena, ¿no? Esto te habla de la Argentina institucionalmente. Es una pena que los expresidentes, todos, no puedan estar en un acto tan importante como la Asamblea Legislativa. Deberían estar, debería ser un buen gesto de convivencia política, vamos allá de las diferencias, vamos allá de las ideologías, ¿no? Pero no se ha dado y no creo que sea en los próximos años tampoco, ¿no? Porque es muy difícil. Y lo que pasa es que... Político muy grande. Situación judicial, tanto de Menem, de Cristina Kirchner, todo eso complica todo. Entonces, tampoco están... De todos modos, en el caso de la senadora Kirchner, fue una decisión de ella e hizo trascender que no iba para no tener que escuchar las mentiras de Macri. Lo cual es un poco incoherente desde el punto de vista político porque todos los seguidores de ella están ahí sentados, escuchando las mentiras de Macri. Entonces, una de dos, o ella hace distinto de su gente o su gente fue y no tenía que haber ido.